Eh, las plantas Ay, y a la bola, aparte que esta mala gente siempre me hace llorar, no Yo digo que la hago de verdad y yo la hago Amo la cancion, la trenza De hecho, saque un material En mi foto donde yo tenia trenza También le tenia con las trenzas O sea, me recordo a mi panca La marca de mi Aquí esta mi otro compañero de baile El cerrucho El cerrucho Hay victoria Hay victoria como zapatero Profesor A través de todos los amados Los amamos Los amamos Chilenos En mi casa Bienvenidos a todos De todas las nacionalidades A través de todos Aquí vemos un gran público Un buen público Deputados Basquetbolistas Vamos A través de todos los amados De todas las nacionalidades A través de todos los amados A través de todos los amados A través de todos los amados Alcalde de la Bajada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!